Hola, estimadas colegas, mi nombre es Julieta López Olalde, soy autora del libro Interacciones, Lengua Materna, Español 1, título editado por Pearson Educación, que aborda los contenidos del nuevo programa de Lengua Materna de la SED. En este libro incluimos todos los aprendizajes esperados que nos marca el programa oficial, pero los hemos incluido contextualizados en su práctica social y los hemos incluido además de una manera no tradicional, no estandarizada. Tanto Ana Valeria Burgos como yo somos profesoras y hemos estado al frente de muchas aulas durante muchos años. Esto nos ha llevado a pensar y a entender que la educación necesita un modelo flexible. El trabajo en aula no es lo mismo que se refleja en los papeles. Por lo tanto, hemos elegido un modelo mucho más flexible que permite que cada actividad tenga un número determinado de sesiones y que se produzca de maneras diferentes. Sin embargo, para conseguir esto hemos optado por un modelo basado en la teoría que sustenta el nuevo programa que contempla cuatro configuraciones didácticas diferentes. La primera configuración es la actividad puntual. Esta actividad se usa para saberes precisos, para conocimientos exactos y su intención es que se pueda hacer una deducción del conocimiento, una formalización y posteriormente una tarea de repaso. De esta manera garantizamos que el aprendizaje sea significativo para los alumnos y que se conserve perfectamente bien en su sistema colectivo. La segunda modalidad viene de la actividad puntual, pero es la actividad recurrente. Esta la usamos para saberes complejos. Saberes que requieren más de una sesión, que requieren más de un abordaje y que necesitan que el alumno pueda ir construyendo el conocimiento acumulativamente. En este caso, por ejemplo, lectura de poemas, lectura de narraciones, lo que necesitamos es que el alumno vaya sumando conocimientos y siguiendo el modelo de la actividad puntual, construimos una actividad más rica. El otro modelo que tenemos es el de la secuencia didáctica. La secuencia didáctica se emplea específicamente para la producción de textos complejos. Tiene tres fases. Una fase de planificación en la que el alumno va estructurando mentalmente y tomando la información para construir un texto final. La fase de textualización, que consiste en la escritura en sí. Y finalmente una fase de revisión en la que el alumno logra que su producto se comunique de la mejor manera posible hacia el público que lo espera. El último modelo que tenemos es el de proyecto. Configuración didáctica que todos conocemos, pues hemos trabajado ya con ella. El proyecto es una tarea compleja y por lo tanto necesita un andamiaje más cuidadoso y más detallado para conseguir que el producto final tenga las características que demanda la tarea. Para hacerlo usamos tres fases. Tocamos la parte de la planificación, el desarrollo, en donde los alumnos trabajan tanto partes del texto en sí o del producto en sí que van a hacer, como de la configuración sociocultural en la que será la producción. Esta última fase de un proyecto es siempre la socialización, que permite a los alumnos compartir y valorar el producto que han creado. A todas estas metodologías nosotros hemos decidido sumarles una metodología de enseñanza de la literatura. Nos interesa que el alumno pueda llegar a leer textos literarios de una manera muy rica, de una manera muy profunda y que consigan los tres niveles de lectura que miden las pruebas estandarizadas mundiales. El nivel referencial, el nivel inferencial y el crítico creativo, que nos permite saber hasta qué punto ha llegado el alumno a comprender un texto de la complejidad de un texto literario. El libro tiene un seguimiento sistematizado y cuidadoso de estos tres modelos y un seguimiento que permite que todos los contenidos sean abordados de la mejor manera posible. Por lo tanto, consideramos que les permitirá alcanzar un verdadero desarrollo de todos estos aprendizajes esperados. Ustedes, profesores, tienen siempre la última palabra en sus aulas y nosotros queremos acompañarlos en este trabajo diario, en este compromiso que tiene cada uno de ustedes con la educación. Esperamos estar con ustedes día a día a su lado. Gracias. Gracias.